Y faltaba el 10 y llegó, ya está Messi entre nosotros. Maxi, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo va Pablo? Habemos capitán. Claro, por supuesto. Bueno, era el más esperado, uno de los últimos en arribar al país, junto con el Dibu Martínez, porque hay que tenerlo presente, que ayer se decía que venía en el mismo vuelo que todos los jugadores provenientes de Inglaterra. Pero al final no, habían dicho que había salido por otra puerta, no. El avión no lo pudo llegar a tomar y se tomó otro, por eso llegó tempranito en el día de hoy, donde lo recibieron. Esto es cábala, es una costumbre de que el chiquitapi a los está esperando, se saque la foto con Messi, se saque la foto con los jugadores que van llegando. Este es el ingreso de Lionel al predio de la AFA, en donde obviamente lo estaban esperando, con los brazos abiertos, porque, claro, no hay mucho tiempo. No, ya. Es nada, ya lo venimos hablando. Claro. Con plantel completo, dos entrenamientos. Hoy por la tarde, 16.30, mañana en el mismo horario, y ahí va a tener que definir rápidamente Scaloni, qué es lo que pone el próximo jueves desde las 21 de Monumental para recibir a Ecuador. En la previa, lo único que se supone que puede cambiar de cara al once que salió en Catar en la final frente a Francia, es la duda de Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Recordemos que siempre Lautaro fue el nueve elegido por Scaloni, que no llegaban las mejores condiciones físicas a Catar, y por eso Julián le termina sacando, entre comillas, el puesto. El tema es que lo dejaron afuera de lo que fue esta gira asiática, a Lautaro para que se recuperara, y lo bien que se recuperó. Tres fechas, cinco goles, es el goleador del calcio italiano, viene encendido, viene con todo, y ahí evidentemente va a estar la disyuntiva de Scaloni, que pone o que no pone, teniendo en cuenta que lo otro ya lo tiene más que claro. Bien, y lo tiene claro Van Gaal cuando critica nuevamente al argentino, o lo tiene tan claro, a ver. Viste, cuando te queda algo clavadito, bueno, se ve que no se lo puede sacar Van Gaal, no se lo puede sacar, otra vez le volvieron a preguntar por el seleccionado argentino, campeón en Catar, y otra vez volvió a tirar como que... ¿Para qué te lo voy a contar? A ver, vamos, vamos. Pero si se ve como Argentina a los doelpuntes, como nosotros a los doelpuntes, y como algunos jugadores de Argentina de escala, y no se detenianos de escala, creo que todo el jugador de escala, creo que todo el jugador de escala. ¿Qué dices? ¿Puedo decirlo? Todo lo que decía. ¿Que Messi era campeón? Sí, creo que. ¿Dónde está? No, creo que tengo que decirlo. ¿Puedo decirlo con un buen sentimiento? ¿Puedo decirlo siempre? ¿Puedo decirlo siempre? ¿Es algo que decirlo? Sí, pero no fui a la cámara. No, yo sobre este juego. ¿Puedo decirlo luego? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo siempre? ¿Eres unido para acá? Esto es cierto que eso es lo que dice. Además, mirad el nivel de declaraciones. Y lo que dice, lo que desliza, como que el campeonato mundial estaba arreglado para Argentina, que ya sale el capitán del seleccionado holandés como Bandit, y el arquero propio de hoy del seleccionado holandés diciendo, son opiniones de él, nosotros no estamos para nada de acuerdo. Hasta sus propios exjugadores lo dejan un costado. Bueno, que siga con la espinita clava, no pasa nada. Maxi, minuto más deportes. Ahora el tiempo, Gaby.